Bueno, hola, buenas noches, pues estamos aquí otra vez en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en nuestro programa Martes de Café. Pues tenemos aquí a nuestro queridísimo doctor Ricardo Rey. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, qué milagro! ¿Qué se siente estar en su casa? Raro, ¿qué te puedo decir? No, no, no. Muy contento. Pero mira, al final de cuentas lo que pretendemos es que cada vez tengamos más presencia en nuestras redes con nuestros amigos, entonces la idea es esta de que cada quien vaya dirigiendo un programa, que vaya tratando el tema que más le guste. Claro. Que no me eches la culpa a mí que me guste el vino, porque si escucho ahorita están ahí buri, buri. Bueno, a todos. Pero bueno, gracias Pátigas por invitarme a tu programa. No, 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 pues tenemos un tema muy interesante porque pues es un poquito de todo esto de degustar, la buena degustación, ¿no? Porque pues el vino es un placer, ¿no? Tomar una copita de vino es un placer. Y está con nosotros, fíjate, la sommelier Cintia Mejía. Bienvenida Cintia. Muchas gracias, buenas noches. Y vamos a empezar a platicar con ella pues acerca de lo que es el maridaje. ¿Tú qué entiendes por maridaje, doctor Ricardo? Este, pues porque hay conflictos en la maridaje. No, este, no, no, la verdad es que yo entiendo como maridaje, como la combinación o la selección de la bebida con el alimento, dependiendo del tipo de alimento y también dependiendo del tipo de uva y de vino. Claro. No sé exactamente cuál sería la definición, pero por el debe de ir, ¿no? Exactamente, o sea, según mis conocimientos maridajes es eso, ¿no? O sea, la combinación de vino con comida para que este placer sea más entero. ¿Tú qué nos puedes decir Cintia acerca de esto? Bueno, pues yo les puedo platicar. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Yo creo que el maridaje es una de las partes más importantes de tener un placer con la comida y el vino. La palabra maridaje viene del francés mariage, que significa matrimonio, el cual lo que está buscando es justamente que no tengamos nunca una parte donde sobresalga o el vino o el alimento, sino que logremos empalmar ambos creando una sinergia. ¿Por qué creando una sinergia? Porque esta sinergia lo que nos va a dar es un plus, nos va a dar este punto de placer y satisfacción de poder tener alimento con vino, ¿no? Creando diferentes tipos de maridajes porque hay varios paradigmas con el tema de justamente si las carnes rojas son con los tintos y los pescados son con los blancos. La palabra... Pero también es mucho de costumbre. Sí, claro, es una parte de costumbre. Les diría que no hay una regla especial para el maridaje. Tiene que ver con un poco conjugar con esta parte de tanto el vino con el alimento, siempre y cuando uno no sobresalga por el otro, ¿no? Porque entonces perdemos esta parte de querer hacer este juego que logra la sinergia. Ha habido una serie de controversias donde dicen ¿por qué la palabra matrimonio, no? Y más a los hombres de repente les causa un tema así de ¿cómo matrimonio? Entonces, debido a esto se ha cambiado un tema como armonización, donde logramos llevar en armonía el vino y el alimento, siempre encontrando ese punto de equilibrio. Pero es la palabra maridaje no se la van a quitar. Es una costumbre. Así es. A mí en lo particular me tiene sin pendiente que sea matrimonio. Finalmente, como no hablo francés, me tiene sin pendiente que sea matrimonio. Pero nosotros entendemos precisamente eso. ¿Qué vino es el adecuado para determinados tipos de alimento? O sea, primera, te voy a poner un ejemplo. Los europeos, el francés, el español, no sé qué tanto los otros países, pero creo que también el italiano, el postre de ellos son los quesos. Y nosotros lo tomamos como entrada. Entonces, pues no, es un quesito para botaníacos, por el estilo. Y para ellos la manzana, el queso y todo este rollo, con algún de estos vinos generosos, ¿cómo se llaman? Vinos generosos o vinos de postre. Ese tipo de cosas. Y nosotros, antes de empezar a pistear, lo que echamos es un aporto con una manzanilla, que lo que sea, ¿no? Y esto ya le pegamos al fuerte, ¿no? Al vino. Pero es cuestión de costumbres. Sí, sí, claro. También me parece que es... Yo creo que tiene que ver mucho con la cultura y la costumbre que tenemos en cada país, ¿no? En México hemos avanzado mucho con este tema del vino hemos crecido. Se ha empezado a dar un poco más la parte de tomar vino, porque inicialmente, perdón, el vino estaba clasificado como solo para una gran cena o para un gran evento o para ciertos alimentos. Y al día de hoy, no, el vino lo podemos maridar con muchas cosas, lo podemos comer con cosas que no necesariamente necesitan ser de gran preparación o elaboración. Sí tiene que ver un poco con los países y con las costumbres de cada quien, pero definitivamente tiene que ver con un tema de sentido y buen gusto, donde podemos empezar a acompañar el vino con los alimentos. Y jugando un poco con esta parte, digo, no sé si ustedes habían escuchado o conozcan un poco el tema del maridaje, ¿qué tipos de maridajes existen o por qué realizar maridajes que rompan un poco el esquema de lo que estamos acostumbrados o a lo que conocemos? No sé si han escuchado esta parte. Pues no, la verdad es que... Pues mira, yo había escuchado que, como tú dijiste, que no hay reglas ya. O sea, antes era pescado o vino blanco, ¿no? Así es. Y ahora, con toda esta modificación y modernidad de vinos, creo yo que ya no hay reglas. No, no, definitivamente no hay reglas, pero sí hay puntos que seguir para no romper como todo este esquema. Estas reglas que a lo que nosotros le llamamos paradigmas del vino, que tiene que ver tintos con carnes rojas, blancos con pescados, rosados con carnes intermedias, ¿no? Por ejemplo, el pollo o el cerdo, ¿no? Maridar este tipo de cosas. Ahora, no es que tengamos una regla o un punto a seguir. Sin embargo, sí tenemos que tomar en cuenta esta parte del buen gusto. Porque si rompemos esta parte, evidentemente no vamos a lograr tener una sinergia, ¿no? Y contamos con dos tipos de maridaje, que es el maridaje en línea, donde vamos a maridar los productos que son salados, ¿no? Un vino que es salado, que tiene estas notas, con productos salados. Y dulces con dulces. Y al que le llamamos vinos, digo, perdón, maridaje de contraste. ¿Qué vamos a encontrar en un maridaje de contraste? Por ejemplo, no sé si lo han escuchado, un queso fuerte, un queso azul, con un vino de postre. Fíjate que es un vino de postre. A ver, hay un vino generoso, que sí es el vino de postre, como que estás mencionando, ¿no? Es Pedro Jiménez, que es un vino que hacen en Andalucía, específicamente. Sí, sí. Parece que el... Ay, ¿qué no salió? Jerez de la frontera, Puerto de Paros. Este... Este... Pedro Jiménez, lo que... Perdón. Lo que recomienda es que es un vino de... de las... La conoce, ¿cómo usamos? Este... La Pacita Esa Seca, ¿cómo se llama? Ahí se enfumió. La Pasa, esta de uva, ¿no? La Pasa Esa Seca, de la Sirua de la Pasa. De la Sirua de la Pasa. Pero de la chiquita, ¿no? Este... Entonces, hacen un vino, este, muy dulce, que aquí en Puebla había uno que se llamaba La Pacita. No sé si llegas de una vez de Puebla. No. No, la verdad no. En Puebla, ahí, donde está el... ¿Cómo dijiste? El Sapo. El Sapo, ¿cómo se llama? El Callejón del Sapo, el Mercado del Sapo, el Sapo. Y es una esquina muy famosa en la que te vas y te echas un traguito de vino este generoso de este... Pedro Jiménez dice que el... Bueno, la receta de Pedro Jiménez es el queso cabrales, que es lo original, que es el queso fuerte, azul de los españoles. Yo lo he probado con eso. La verdad es que es espectacular. Y sí he probado la pacita de aquí en México con el queso este fuerte mexicano. ¿Cómo se llama? No, el fuerte, fuerte. ¿Cómo se llama? Rocafort. Bueno, eso no es un rocafort, pero es un... Sí, un... Sí, un... Que busquemos una parte de intensidad, ¿no? El queso tiene esta intensidad y el vino tiene intensidad con esta parte donde es un vino generoso con una graduación mayor a 18 grados alcohólicos, donde justamente se busca esta parte del grado alcohólico y vamos a encontrar este punto de equilibrio. Entonces, logramos esta parte de tener un gran maridaje y llegar a esa sinergia. Es un placer realmente comerlo. Sí, comerlo. Entonces, yo por eso decía un vino de postre con un queso azul que podría ir perfecto, ¿no? Y fuera de esta parte del maridaje, muchas veces lo que nosotros tenemos son acompañamientos, que no es precisamente un maridaje. ¿Y qué sucede con un acompañamiento? Que si bien no va a haber una sinergia donde ambos se encuentren en algún punto, lo que va a suceder es que no se van a perjudicar, pero se van a acompañar en el camino. No sé si han escuchado estas famosas perlas de melón con jamón serrano. Claro. Esto no es un maridaje, es un acompañamiento. No hay un punto de equilibrio que los una. El melón es agua. Lo que va a hacer esta parte es como limpiar un poco la grasa en el paladar del jamón serrano y va a permitir que sea como mucho más amigable, ¿no? O sea, va a ser una buena combinación. Sin embargo, no es un maridaje, pero no pasa nada, ¿no? No perjudica uno al otro, se acompañan y haces como un buen camino para poderlo lograr. Para poderlo lograr. Es un coquillo muy común y todo otro. A mí en lo particular me gusta el melón por mi cuenta y el jamón por otro lado. Sí, claro. En cambio, el famoso serrano eventualmente si dejo o no la grasa, pues el vinito es lo que hace, te va limpiando el paladar. Sí, 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 por supuesto. A mí la combinación, aquí el problema es la variedad de vinos que hay. Una gran variedad. Entonces, mira, yo lo he comentado en algunas ocasiones en este programa en donde la cultura del vino en México tiene poco tiempo. Así es. Sí tiene 30, 40 años. Entonces, es muy poco tiempo para haber desarrollado una buena industria vitivinomícola, pero además, este, paladar para el vino. Y yo se los he platicado, nos remontamos a la historia. Esto era porque los españoles lo que tenían que venderle a México era vino. Así es. Y entonces, en una colonia, lo que nos traíamos era el vino. En mí, el vino, las fuentes de vino me parece que cerraron en granel, me parece que a principios del siglo pasado, por el de 1906, 1907, son donde se dejó traer el vino a granel español y se trajo ya embotellado. Empezó a llegar el vino embotellado en lugar de granel, pero no se producía vino de calidad en México porque le estaba quitando mercado a España. Lo que no sucedió, por ejemplo, con Chile y con Argentina, que desarrollaron una gran industria vitivinomícola y tienen una costumbre para el vino. Y yo me acuerdo de, chico en mi casa, en la casa de cualquiera de nosotros, de los viejos, en el caso de ustedes, pues no, pero no, de los viejos. Yo me acuerdo de que el vino rondara con tanta alegría como ronda ahora. Ahora te sientes en una mesa y si no, te chupas dos botellas de vino. Sí, sí. Y yo creo que también tiene que ver con este tema cultural que les decía en un principio. Estamos un poco casados, quizá todavía, con la idea de que el vino solo se toma en grandes momentos, en grandes lugares o para grandes platillos. Entonces, actualmente que hemos tenido un poco de avance y crecimiento en el tema del vino, que en México se ha empezado a dar en diferentes regiones, que hemos encontrado vinos de calidad, que muchas veces la relación precio-calidad llega a afectar porque son vinos caros, ¿no? Definitivamente la parte de impuestos llega a pegar mucho. En el vino mexicano. Sí, en el vino mexicano. Pero hemos crecido y hemos como roto esta parte de solamente, digo, no creo que sea como muy común que la gente escuche, tomar un vino con tamales o un champán con pozole o con mole, que son cosas como poco común. Yo te digo que el champán con mole es uno de los platillos que te sirven. Yo te digo el sanajerín. Sí, claro. El platillo. Yo la primera vez dije que también me moleste con tequila y con cerveza. No, sí, sí, claro. Y es muy sabroso. Sí, el vino al final del día es un arte embotellado, ¿no? Y podemos encontrar grandes cosas en el vino. A veces lo abres y te llevas grandes sorpresas. Yo creo que el maridaje también tiene que ver del momento en el que uno lo está compartiendo con la persona y en el lugar en el que lo estás viviendo porque se queda en esa parte de recuerdos y uno disfruta de manera diferente cuando vives este tipo de cosas. Pero sí es una realidad que hemos crecido un poco más en este tema y hemos, como usted decía, ahora el vino es diferente, ¿no? Lo encuentras comúnmente en las reuniones, es más fácil que la gente lo pueda comprar en el supermercado y sí hay una gran cantidad de etiquetas. Y variedades. Sí, claro. Ahora, aquí el sistema, independientemente de madre, o sea, ¿cuál es la diferencia para los que no somos conocedores? ¿Cuál es la diferencia entre un tempranillo y un vino de crianza? Entre una reserva. Independientemente de la uva, que si es Merlot, que si es Hidac, que si es del otro. ¿Cuál es la diferencia entre la uva? La cantidad, más allá de un tempranillo, es que tiene que ver con la uva, pero un reserva y un crianza, es la cantidad de tiempo que pasan primero en botella y después en barrica. ¿No? Eso definitivamente, porque entre más tiempo pasa, evidentemente le va dando otra estructura al vino, ¿no? Lo hace corpulento, le transfiere otros aromas, otras características organolépticas. El hecho de tenerlo en barrica adquiere otras propiedades. Claro, depende de qué sea la barrica. Así es, totalmente. Si es una barrica de roble americano, una barrica de roble francés, es el tipo de tostado que tenga. Entonces, no es lo mismo tener un vino joven, un vino de reserva, un vino de crianza, porque van en ese orden, justamente van subiendo. Es el tiempo que pasan, ¿no? Entre botella y barrica. El vino joven, por lo general, nunca llega a barrica. El vino joven es el que dice, es el tempranillo. Se queda en botella. No, no precisamente tempranillo. Tempranillo, lo que he entendido de tempranillo es que es la primera cosecha de la uva. ¿Cómo se llama cuando levantas el...? La vendimia. ¿La vendimia? No, no, no. Pero tempranillo es justamente la uva, que de hecho está clasificada, o le pusieron el nombre de tempranillo por el tiempo en quemadura, es de las primeras que madura. Pero en realidad ese es el nombre de la variedad y solamente es el vino joven, independiente de cualquier variedad de la carne. Ahora, ¿todas las uvas pueden ser tempranillos? No, no, tempranillo es una variedad. O sea, es solo una variedad como lo es Merlot, como es Cabernet Sauvignon, como lo es Girard. O sea, esa es solamente una variedad. ¿Qué tiene que ver esta parte un poco como de historia en donde le ponen tempranillo porque es de las primeras que logra esta parte de madurez, ¿no? En donde entra en el proceso de la vendimia. Y esa sería básicamente la diferencia cuando tenemos un vino joven, un vino de crianza y es el tiempo que pasa en barrica. Claro, pero todo esto, no sé tú cómo ves, o sea, tiene que ver mucho con el gusto del paladar. Hablando un poquito de nuestra profesión, ¿no? El gusto por paladearlo, por saborearlo, nuestras papilas, todo esto tiene que ver mucho, ¿no? Yo te voy a decir que cuando empecé a tomar vino, que sigo sin saber absolutamente nada de vinos, que te quede claro, pero lo primero que me gusta es que el vino se esté en gente, que cuando lo ves el rato, que no se tegan, porque entonces ya no te sabe exactamente igual. Después, a mí, a diferencia del español, el francés se me hace un vino muy perfumado. No quiero decir que sea malo, ¿eh? El vino francés, por mucho, es de los vinos de mejor calidad que hay, ¿no? Pero a mí me gusta el vino español, que tiene un poco más de cuerpo, a mí me sabe más a, voy a decir alguna brutalidad, pero me sabe más a tierra. Claro, yo creo que sí. Yo creo que me gusta del vino y el vino francés se me hace muy elaborado, muy perfumado, no sé si se debe a la vina o a la, a la, a la, a la de vina de la uva, a la altura de la que se siembra, el agua con la que se riega, ese tipo de cosas que hacen diferente a la uva francesa, a la uva de la rioja, de, bueno, hay mucho, lo que conocemos de España es la rioja y el duero, pero el vino gallego, el blanco en particular, ¿cómo se llama? El gallego, que es extraordinariamente sabroso, fue el nombre del vino blanco, gallego, este, que se produce en la zona de Vigo, de Santiago, como usted, la otra zona de allá, ¿cómo se llama ese vino? Este, se come mucho con el queso de Petilla y en, 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 en... Los de Navarra son muy buenos vinos también, ¿no? Entonces, a mí me parece que mucho de la calidad del vino depende de la tierra y del agua con el que está, y eventualmente del clima, ¿no? Bueno, tú vas a los viñedos ahorita, que hay una gran cantidad de viñedos que están estableciendo ahorita en San Miguel de Allente, toda esta zona de Guanajuato, inclusive de Querétaro, contra los del Valle de Guadalupe, todavía hay una diferencia en la calidad del vino, y el vino de Bacaliforniano es extraordinario. Sí, no, definitivamente yo creo que lo que ustedes decían sí tiene que ver un poco con el tema del paladar, o sea, cada quien percibe de manera diferente. Yo creo que esta parte de astringencia, cuando hablamos de resequedad en el paladar, cuando el tanino es muy verde en el vino tinto, es como esta parte de la tanicidad, cambia el contexto, ¿no? Te reseca el paladar, te rechinan los dientes, entonces dejas como de disfrutar toda esta parte. Y definitivamente, perdón, sí depende como la zona, ¿no? El terroir, que es esta parte de la tierra, el clima, las horas, sol, la lluvia, vaya a determinar totalmente esta parte de la calidad del vino, ¿no? Y por ejemplo, un tema que tienen, que no es lo mismo tener una variedad plantada en España que en México, ¿no? Donde va a dar, aunque es la misma variedad, le va a dar características totalmente diferentes, porque esto tiene que ver con el tema del suelo y el clima en donde se desarrolla. Y el tema que comentaba el doctor en Baja California, evidentemente, un tema que ellos tienen es que su agua es sumamente salada. Entonces, pues, la vida al final del día absorbe esta parte, pero se han logrado grandes calidades en esta parte, ¿no? O sea, han crecido bastante, han logrado hacer como muy buenas cosas y hay vinos de calidad. No, hombre, no, en la localidad, una botella, yo compré una, ¿no las taquistes? Las que se quedaron con Magui, la botella es de 900 pesos. Sí, es lo que yo les decía, esta parte del precio, ¿no? Ahora que se clavan los impuestos, son sinvergüences, para que puedan competir. Ahora, los mismos productores, yo cuando estoy hablando con estos de, tú fuiste con Magui, lo de, los mismos productores no quieren que le bajen el precio al vino. Ellos no quieren que su vino sea corriente. Yo creo que mucho de esto tiene que ver también con esta parte cultural que nosotros tenemos, donde si tú compras un vino caro, das por hecho que va a ser un vino bueno. Y la relación precio-calidad no tiene, o sea, no depende precisamente de que el vino sea caro, ¿no? Yo tuve una experiencia con alguien que pidió una cata y se compraron vinos mexicanos de no más de 350 a la botella y esta persona me decía, no puedo darle eso a mis clientes. O sea, ¿qué tan conocedores son tus clientes? No, no son conocedores. Déjame entonces trabajar con esto. Y al final la cata fue una gran experiencia y me decían, fueron grandes vinos que yo jamás hubiera comprado porque el precio, pensé que era malo, ¿no? Y digo, compré vinos de Cheto, que me parece que son muy buenos vinos. La relación precio-calidad es muy buena. Y creo que nosotros de repente tenemos esta parte de decir, bueno, si es caro, es bueno. Y no necesariamente. ¿Cómo se llama el que compró en el aeropuerto? Bajalupe, ¿cómo es que se llama? No es nada barato el vino. Cuando buscas en esta aplicación, ese asunto, te dice, te lo califica de cuantas caellas, una bola de comentarios, te dicen inclusive hasta el precio y todo este tipo de cosas. Muy buenos. Sí, el Cheto son muy buenos. Son un poquito más comerciales que el resto de los vinos de los californianos. Pero son extraordinarios vinos. A mí me parece, yo no sé a qué se debe que tengan tanto tanino, o el tanino se está abierto, no sé cómo puede ser la expresión correcta, pero sí te da el golpe, el vino tinto mexicano, sí lo sientes en la cabeza. Sí, es esta parte de repente de la evolución del tanino, porque sí hay vinos mexicanos que su tanino no es como tanino, se llama. El tanino es la sensación que te deja morder la semilla de la uva, justamente las semillas que trae la uva, es esa resequedad y astringencia que causa, los dientes rechinan, reseca el paladar. Es un componente de la uva. Sí, 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 totalmente, entonces lo transfiere por completo al vino. Y nosotros pues le hacemos una clasificación de tanino, de cuando el tanino es verde, cuando es aterciopelado, cuando es suave, que se sienta la presencia del tanino, pero no reseca el paladar, no es agresivo y no te molesta y entonces el vino es untuoso, puedes tomarlo sin ningún problema. Y creo que esta parte que comenta el doctor es súper importante, porque si tienes un vino que agrede al paladar, por supuesto, la gente que además no le gusta el vino y lo prueba y le toca un vino así, pues es como menos, o sea, causa esta parte. Pero como dices, ¿no? Es individualizado, ¿no? Ese gusto por el vino. Sí, claro. Ahora yo tengo una pregunta, como mujer, ¿no? El tomar el vino, yo tenía un amigo en Paz Descanse que le gustaba mucho el vino, entonces él decía, aquí está mi copa y mi vaso de agua, mi vaso con agua. ¿Es correcta esta combinación o nada más? Y si es agua mineral mejor. Sí, no pasa absolutamente nada. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿A qué se debe? Mira, primero, yo creo que no se te sube tan rápido. Está siempre hidratado, hidratado, todo este rollo. Pero, ya sé que la sensación de que cada vez que le das un sorbo al vino, tienes, repites la experiencia del primer trago. Ah, ok, ok. Inclusive, mira, había un restaurante aquí en la Cona del Valle, en Insurgentes, donde estaban los gallos, era un restaurante que se llamaba Sir Francis, una cosa así, un restaurante inglés. Y entre platillo y platillo, te daban una bolita así de helado del vino. Ah, sí, claro. Y con tu vasito de agua. Chaser. Un de agua mineral, y venía el otro y pisteaba así. Y entonces, como que renova la sensación del primer trago. Sí, justamente la bolita de limón lo que hace es limpiar el paradar y dejarlo listo para el siguiente platillo, y en este caso, pues la copa de vino. Y una parte de lo que dice el doctor es muy cierta. Mientras estés tomando esta parte de agua, toda la cantidad de azúcar y todo este tema se van como de alguna manera equilibrando. Yo no sé si ya sea un tema de ideas que uno adquiere, y hay mucha gente que lo hace, ¿no? Porque cada copa de vino toma un vaso con agua. Sí, yo el vino sí lo tomo, ¿eh? Claro. Y lo pongo un vaso de agua y a mí me gusta el agua mineral porque, además, si es un agua que tenga una burbuja fina, bonita, la tomas con, la sientes agradable en la boca, después del trajito de vino, como que es la primera sensación, está renovando esa sensación de estar tomando el vino. Y, eventualmente, se supone que si tú tomas el agua, le bajas un poco a la posibilidad de que esté en cara más rápido. Claro. Y, bueno, una secuencia, o sea, por ejemplo, tú llegas a un restaurante como mujer, con tu pareja, con tus amigos, y te ofrecen un aperitivo, ¿no? O sea, ¿qué es un aperitivo? Yo, Blanca Cis, ¿no? Mujer, ¿no? Ustedes cerveza, una cuba, o la verdad, viene la comida. Y es cuando dicen, le ofrezco vino, y ya después vienen los vinos dulces, postre. ¿Es correcta esta secuencia? Sí, claro. Sí, sí. El aperitivo lo que está buscando es justamente que el cuerpo, de alguna manera, empiece a trabajar para darte hambre, ¿no? Es algo ligero, como no tan pesado, no tan alcohólico, quizá un poco dulce. Esta parte que pueda lograr abrir el apetito, que sea la que está en la charla, lo previo a la comida. Posteriormente, el vino, el orden normal que debería de ser siempre son los blancos, los tintos, o sea, en ese orden debería ser el de menos temperatura a mayor temperatura, el más económico al más caro. Ese debería ser el orden en el que deberían de presentarlo en un restaurante. En cambio, es decir, cuando estás tomando vino, te sirve primero el fino y después te rellena. ¿Ya no te das cuenta? No, ya está. No, siempre la idea es ir de menor a mayor. Y finalmente, entramos con esta parte del vino de postre en una cantidad mucho más pequeña de lo que se sirve en una copa de vino, por la cantidad de azúcar. ¿El digestivo? Sí, sí, podría ser el digestivo. Pero además depende de la hora. Todo el mediodía tomas algo refrescante como aperitivo. En la noche, lo que saco su gas siempre de muy nice, un martiniceco, un martiniceco. Depende de la hora. Sí, también depende hasta del clínico. Sí, sí, totalmente. Si no está nevando y no vas a pedir una cuba. Buscas algo templarito. Que te caliente. Sí, sí, tiene que ver. Cuando vas que no te camine de enfriar. Sí, por eso yo les decía que muchas veces uno hace referencia más allá del maridaje de la persona con la que lo comparte, del lugar, del clima. O sea, sí intervienen estas variables cuando uno dice, oye, este vino me encantó, pero porque trae detrás toda esta parte donde fue una gran noche, la compañía, o sea, la comida, si es un buen maridaje. Sí tiene que ver con toda esta parte. Claro. Ahora, el vino tinto. Y era una duda que siempre hemos tenido aquí. ¿Se debe de enfriar antes de tomarse? Sí, nunca se toma a temperatura ambiente. Esa es una realidad. Dependiendo del tipo de vino que tengamos, pues va a requerirse. El vino blanco igual, los dos se enfrían. Sí, 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 claro. Los dos se enfrían. Sí, así es. Ok, porque si tenemos esa duda, mucha gente decía, no, 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 no se enfría. No, sí, sí, claro, no se toma a temperatura ambiente, o sea, se requiere, ¿no? O sea, entre más complejo sea el vino, quizá un vino más estructurado va a requerir de diferentes temperaturas. Pero sí, sí se enfría. Sí se enfría. Sí se enfría. Ok. Lo que no debes es sobre enfriar. Sí, no, no sobre enfriarlo. No se caracteriza el vino. Pero además, cuando se va intibiando, va a tener una característica. Claro. Me parece que son 18 grados que se debe hacer. Depende del vino, pero más o menos, o sea, sí llega a oscilar hasta, yo lo sugeriría hasta los 15 grados. Hasta los 15 grados. Ahora, tú decías que, bueno, el vino pasa un tiempo en aquellas barricas que pueden ser, según yo, de madera, de metal. Así es. En barricas usadas anteriormente por otro tipo de vinos. De otro vino o de otro producto, como el coñac o como el jerez. Y hay que envase en whisky. Sí, también. Y la barrica solamente es de madera. Llegan a estar en tanques de acero inoxidable, que es al que usted menciona. Pero es parte del proceso de elaboración, ¿no? Después de estar en tanques de fermentación, pasan a esta parte de barrica. Si es que la bodega o el enólogo deciden que tenga esta parte de crianza donde va a estar en barrica y eligen si es una barrica de roble francés, de roble americano. Ahora me parece que ya hay otros robles que han encontrado. El tipo de tostado, si es de primer, de segundo o de tercer uso. Porque de primer uso, evidentemente... Si las barricas por adentro, lo de tostado es que las queman por adentro. Sí. Y entonces lo que hace al quemarse por adentro la barrica es que acentúa algunos sabores. Sí, da algunas notas mucho más a chocolate, por ejemplo, o a café, ¿no? Entonces, si es de primer uso, va a transferir por completo todas estas notas. De segundo es un poco menos, de tercero. O si toman una barrica en donde se añejó el whisky o el coñac o el jerez, transfiere completamente otras carácter. Le da otro sentido al vino. Pero esto depende totalmente de la bodega y del gusto del enólogo, lo que él está buscando sacar al mercado. Sí. Ahora, ¿no todos los vinos son una sola uva? Ah, no, no, no. Muchas veces hay mezclas. O sea, esto también, ¿no? Depende, no hay una regla para la elaboración porque depende mucho de lo que esté buscando el enólogo, ¿no? Llega a ser sus mezclas y mezclas que son a veces 50-50, un 20-30, dependiendo lo que, perdón, lo que él esté buscando, ¿no? Los que son de un solo varietal, pues porque así es como ellos decidieron hacer. Mucho también depende de la producción del tipo de uva. Sí, claro. Porque todo fuera, voy a hacer una corona aburrida, pero todo fuera Merlock, no alcanzaría a usar Merlock. Entonces, hacen la base de Merlock y se combina con algún otro tipo de uva para darle, y buscan una uva que sea de muy buena calidad, no sé qué tipo de uva sea, pero, y que no cambie las características de la uva base para que alcance la producción, si no, no alcanzaría. Sí, la producción yo creo que ellos también tienen que ver, o sea, saben perfectamente las hectáreas que tienen, cuánto les da, a veces no, no precisamente por eso deciden hacer mezclas, ¿no? Deciden hacer mezclas porque ellos al final del día juegan con esta parte y crean mezclas cúnicas, ¿no? No, yo quiero que les garantice una producción. Ah, sí, sí. Sí, sí, así es, pero también eso va a depender totalmente de la bodega o del enólogo tomar estas decisiones y en las circunstancias en las que se encuentran. Sí, porque hay vinos que nada más consumen las bodegas que nada más producen la uva, no compran uva, no mezclan. Así es, no, no la compran. Hay un vino español, creo que es el Vega Sicilia, me parece, que ellos nada más producen el vino, pero la botella es lo que puede producir sus... Sí, lo que le da esa gran calidad al Vega Sicilia, ¿no? Por eso está también posicionado como está. ¿Cuántos profesionistas de... ¿cómo te hago la pregunta? ¿Cuántos profesionistas intervienen para hacer un buen vino? O sea, tú mencionaste ahorita los tecnólogos. Hasta que llega tu mesa. O sea, tú no sabría decirte exactamente el número de personas porque esto totalmente cambia de viñedo, ¿no? Pero es la gente del campo, definitivamente. O sea, la gente que se encarga como toda esta parte de cuidar las vides porque una vez plantada no va a dar una producción para poder hacer vino los primeros, por lo menos los primeros cinco años, ¿no? Es toda la gente del campo. Y la gente del campo que interviene en esta parte y en el proceso de la vendimia, ¿no? Que es una de las partes más importantes y sobre todo si la vendimia se hace de manera manual. Porque ahora ya hay todo este tema mecanizado donde entra una máquina que a través de vibración desprende las vides y logra, pues, hacer todo como mucho más rápido, ¿no? Pero no hay selección de la uva. No, no hay una selección, evidentemente. Hay vinos que... ¿No discrimina? Sí, no, no. Lo hace completo. Incluso si son laderas muy pequeñas, muy inclinadas, viñedos muy pequeños o viñedos muy viejos, no se hace de esta manera porque lo que va a suceder es que se van a dañar las raíces y entonces, pues, perjudicamos esta parte del viñedo. Pero cuando se hace de manera manual, pues, si interviene un grupo de gente, la vendimia manual es cara porque requiere esta parte de demanda donde la gente está con orazón, haciendo esta selección previa, se lleva a la bodega y hacia el agar donde la gente está trabajando con toda esta parte. ¿Qué? ¿Qué número de personas intervienen ahí? La verdad lo ha dicho. Pero sí el tipo de personas, porque a veces los grandes viñedos tienen un responsable, un agrónomo, un género agrónomo, un resto tipo de... Es el enólogo. El cuate este que sabe la cantidad de agua. El enólogo. ¿Cómo está la salina de la tierra? ¿Qué le hace falta para producir? Ahora, cuidan mucho estas vidas, que no les caigan plagas, como les pasó en una ocasión en Francia, donde tuvieron que traer vid de California para volver a replantar en... Sí, pues se les infectó, ¿no? Esta parte de las plagas y a veces hasta la parte de granizo. Si les graniza durísimo, como en Argentina les pasa, daña completamente... Entonces, mucho de este de cómo el cuate es el enólogo, el ingeniero agrónomo, y los campesinos no crees que se... Como los que ves en la televisión que se paran y ahora les suban y se los mete en un camión. Un cuate es que sabe de seleccionar la uva. Sí, sí saben. Y sí, sí lo saben. Esa es una realidad. Digo, yo no podría decirte el número exacto de personas, pero sí, evidentemente, la gente que está en el campo lo conoce. El enólogo dirige toda esta parte. En las bodegas hay gente que está justamente apoyando, no sé si hay a otros enólogos, sommeliers que están apoyando todo eso. Y las temperaturas. Se están cuidando toda esta parte de, justamente, de las temperaturas y de todo el proceso. ¿Cómo se llaman estas personas que están pruebe y pruebe el vino? Es el enólogo. Morrochos. Es el enólogo. Julio. Julio. Es el enólogo. Así es. Ok. Y se puede dar una cruza de uvas. Sí. Sí, sí las hay. Para sembrar. Sí, sí las hay. Sí, sí, sí. Genéticamente. Reimplantes. Ajá, reimplantes. Sí. Sí hacen injertos. Ellos hacen esos injertos. Ajá. Sí, sí se puede. Pero en toda la fruta se hace. En toda la fruta. Y por eso yo decía. Sí, así es. O sea, hay uva verde, uva roja, uva morada, uva grandota, uva chiquita. Mira, la harina, la uva de decoración, lo que buscas es que esté bonita en la nariz. La uva para producir vino, además de que es bonita y que tiene ciertas características, cuando la volteas a ver el rosado, el rojo, que ves en la uva, ves que te está dando una característica. Esa, el que la escoge y la corta a tiempo, debe ser un experto, no cualquiera. Sí, no, no, los grupos que salen para hacer las vendimias de manera manual, es gente que está preparada, sabe. Esa definitivamente es uva de mesa, ¿no? O sea, las uvas para vinificación son uvas pequeñitas. Las pequeñitas. Muy pequeñas. Por ejemplo, las rojas son las chiquitas redonditas. Sí, ¿no? No, ve. Pero, ve, entonces, aquí, en función, se van cortando todas las rojas, porque lo que les interesa es venderla rápido. Sí, claro, porque es uva de mesa, ¿no? O sea, generalmente uno se la come, no está evaluando las características de la uva, ¿no? Sí, claro, mejor, es mucho más atractiva la mesa. Es lo que tienes, que sea agradable a la vista. La otra es una uvita ahí. Ah, esas son las que yo decía, las chiquititas. Entonces, tú ves el color, ¿no? Así es. ¿Cómo lo ves? Hay unas uvas estas. ¿Qué cabello? Sí, son, mira, hasta donde yo me acuerdo, que no sé mucho de este rollo, la vid produce en dos etapas. Saca unas uvas primero y después saca otras uvas. Y entonces, la primera que sale, es la que van cortando para hacer los primeros vinos. Y después, hay otra uva que la dejan madurar más en la mata y la van cortando. Sí, esto depende de lo que esté buscando, buscándola en el agua. Porque sí hay vidas que se dejan madurar más, porque lo que se está buscando es justamente obtener ese tema de azúcar, ¿no? Y pasan todas cuando recién se están plantadas, todas son del mismo color. Todas. Entonces, uno no sabe si son blancas o son tintas, hasta que entran en un proceso que se llama el embero, que es el cambio de color. Entonces, entran en unas tonalidades increíbles, que es entre verde, morado, rojo. Y es cuando empiezan a darse cuenta, o sea, para la gente que no lo conoce, pues, si la uva es realmente blanca o es roja. Claro. Ahora, una pregunta. Yo siempre he tenido curiosidad, o sea, ¿cómo se aguarda una botella de vino? ¿Con luz y luz parada, acostada? No, lo ideal es que la botella siempre esté acostada, ¿no? O sea, la posición correcta debería de ser esta, porque mantenemos el corcho hidratado. El corcho no se reseca, o sea, no permitimos la entrada del oxígeno para mantener en mejor condición el vino. Y que no le dé el sol, que no esté en luz, en un lugar que, pues, que pueda estar como lo más tranquilo posible, ¿no? Y sin sol, sin luz y definitivamente inclinada. Ok. Sí, este, cuando pones un vino de sol, pero normalmente los vinos como los que estamos consumiendo nosotros, es un vino que hay que tomárselo rápido. Sí, son de consumo inmediato, ¿no? Son vinos jóvenes. Sí, y un vino de esos que se te toplan 6, 7 mil, 10 mil, pues, una botella, la tienes ahí, ya no le pones, ya está, un capelo, pues, no, caja fuerte, para que no se lo chupen. Sí, pero un vino de esos que lo que estamos acostumbrados a tomar, es un vino de consumo rápido. Sí, es de consumo inmediato. Si lo tienes paradito así como está, vas a lo tienes así, 5 años, te va a echar, va a perder seguramente. Sí, totalmente. Pero, este, si lo tienes así, un par de meses no le pasa absolutamente nada. Sí, no, 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 o sea, lo ideal es guardarlo, digo, la función de la cava cuando se tiene en casa, generalmente, pues, esta será la postura, ¿no? Si no hay una cava y va a ser consumo inmediato, no pasa nada por tenerlo así. Sí, digo, los grandes vinos sí, obviamente, requieren, porque incluso hasta el corcho es diferente, ¿no? El 100% corcho. O sea, ahora los corchos son de plástico. Tienen una parte de corcho normal, el corcho es muy caro, entonces, los grandes vinos generalmente sí conservan esta parte del corcho. Por ejemplo, algunas otras bodegas, ¿no? Deciden hacer unos circulitos que van como en medio de este plástico, que lo que hace es tener esta parte como de función que sella durante el corcho, ¿no? Y lo demás es plástico o llega a ser alguna parte del plástico. Entonces, los grandes vinos por lo general son 100% corcho, tendrán algunas variaciones, pero eso también le da un mejor cuidado y mantenimiento a la botella mientras que esté guardado. A mí en particular los cortos de plástico me revientan, ¿verdad? Porque el chiste es de cuando tú lo metes y lo ves como rechina. Ah, ¿tapar los casas? Sí, no, bueno. Hay unos que te trapar. Te trapar. ¿Cómo es? Te trapar. Sí, así te los encuentras en los super gringos, en bolsitas de esquilón. Sí, sí, claro. Pues hay unas copitas como muy famosas, ¿no? Es la copita de plástico y trae un aluminio que sí, es como una porción, así, justamente de un trago. Y bueno, volviendo un poquito a lo que es el maridario, a ver, platícanos un poquito, entonces no hay reglas, yo me puedo tomar un pescado con un vino tinto. Sí, lo único que sí tenemos que cuidar es evidentemente esta parte donde no le gane, ¿no? Hay que ver qué tipo de pescado es, ¿no? Y que el pescado tenga esta grasa y que sea corpulento para aguantar un vino tinto. Estamos hablando, por ejemplo, un salmón, ¿no es lo mismo que una lubina? No, por supuesto que no, el salmón tiene grasa, ¿no? El salmón es graso. Entonces, sí podría aguantar. Lo que no puede somar con vino tinto, el producto del mar, es una almeja o un ostión con vino tinto. A mí sí me gusta, pero hace tiempo que me regañaron por estar con vino tinto, no me gustaba. Pero después encontré el asunto este de la cava. Sí, lo que va a ser esta parte del cava, por ejemplo, que el cava es denominación de orígenes, es español. Es un vino espumoso. Sí, pero por denominación de orígen se llama cava. El vino espumoso es todo aquello que no tiene denominación de origen. Champagne solo lo que se produce en Francia, el cava solo lo que se produce en... En México no tenemos denominación de orígenes. No, solo lo tenemos como vino espumoso. Pero es exactamente el mismo tipo. Sí, de hecho es el mismo tipo de elaboración, solo por tener denominación de origen, pues, justamente se respeta el nombre. Pero lo que va a ser es que esta parte... En los españoles es el prosecco. No, en los italianos es el prosecco, ¿no? Así es. Y lo que va a ser esta parte es que la acidez que tiene un vino blanco y en este caso un vino espumoso, va a contrarrestar toda esta parte salada que pueden tener los productos del mar. Entonces, por eso se llega a hacer como un buen maridaje con esta parte. Nosotros le damos paradigmas porque no quiere decir que precisamente tenga que ser vino tinto con carne roja, ¿no? O sea, sí podemos cambiarlo, pero también tiene una razón de ser esto, ¿no? O sea, una carne roja que está en carbón o en la parrilla, que tiene estas notas como ahumadas, irían perfecto con un vino que tenga estas notas ahumadas, estas notas a madera. Entonces, es la parte que tenemos que buscar definitivamente en el maridaje. Y lo principal es que no sea... O sea, hay veces que puede ser un maridaje y decir, no, el vino definitivamente se come a la carne, ¿no? O sea, no encuentras un equilibrio. O viceversa. O costumbre. Sí, también es. O costumbre. Sí, así es. Yo digo, a mí yo tomaba dos opciones con vino tinto. Entonces, cuando se toma con vino tinto, probarlo con un vino blanco. Y yo dije, no, vino blanco, no me apetece el vino blanco. Eso es un tema de cuestión de gusto. Y entonces me dijeron, pues, pero a la cava. A ver, con la cava. No, con la cava es otra cosa. Sí, 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 sí. Sí, no, no. Definitivamente sí. El cava lo que va a hacer es enaltecer esta parte y se crea esta sinergia. Porque lo que estamos buscando al hacer un maridaje es que definitivamente existe esta parte de sinergia donde es un plus tenerlo en la boca. O sea, esa es una realidad. Claro. Acabas de decir algo muy curioso. El tenerlo en la boca. O sea, mucha gente se toma el vino como si fuera agua. Yo me acuerdo que mi padre me decía, lo tienes que paladear y luego tragar. Tú platícame cómo es el sistema correcto. Sí, no. Definitivamente sí es tener un sorbo en la boca. Dejar que entre un poco el aire. O sea, como oxigenarlo dentro de la boca. De alguna manera enjuagarlo, ¿no? Que el paladar y la lengua puedan absorber toda esta parte y entonces tragarlo. Porque entramos en esa parte de retrofacción que lo que encontramos en la nariz lo confirmamos en boca. Entonces, bueno, esto entra más en un tema cuando estás realmente haciendo un maridaje o una cata. Pero al día a día la gente que lo toma así, pues lo toma pues así como si fuera agua. Lo correcto es agarrar la copa, olerla, tomarle. Desde que lo sirve. Sí, nosotros entramos en un proceso de cata, o sea, es a la vista. ¿Qué encontramos, no? Si es un vino brillante, si es un vino limpio, su identidad, los colores que encontramos. Abre una botella, pues si está entrando en esta, pues, ¿qué la abre? Vamos a abrir ese Ramón. Es un vino sabrosón. A mí en lo particular me gusta mucho. ¿No te lo has probado? No. ¿No te lo has probado? No te lo has probado. ¿No te lo has probado? ¿No te lo has probado? Ahorita lo has embotello. A mí, a mí, a mí, este, me gusta, me gusta que el vino no esté oxigenado. Porque lo ponen en una, ¿cómo se llama? Es de decantador. Y a mí la impresión, el olor se empieza a perder, se empieza a ir. A mí me gusta de la botella, en mi copito saca. En una copa ancha que la puedas oler, ver el color y eso. Pero desde que lo sirven me parece que es el arte del vino. Sí, claro, pero muchas veces hay vinos que sí requieren esta parte de oxigenación. Porque son vinos viejos, son vinos complejos, vinos que son cerrados y lo requieren. Entonces, probablemente si se fuera directo de la botella a la copa, no vamos a percibir todas estas características organolépticas porque el vino está cerrado. De hecho, justamente el objetivo de tenerlo en copa y poderlo rotar es abrir toda esta parte y poder percibir esta estructura organoléptica. En un vino de mucha calidad. Sí, por eso decía que dependiendo del vino. Pero en un vino... En un vino joven no es necesario. Quizás sería un poco más protocolo o no sé, alguna razón de hacerlo. Es más de glamour, ¿no? Vamos a hacer... A lo mejor probablemente podría hacer eso, pero... Pero, pues, a mí me parece que un vino, un vino de los que estamos hablando, uno que te lo debes de tomar rápido porque es un vino de consumo. Sí, el vino joven es así, consumo inmediato. Sí, sí. A ver, ¿cuál es el chiste de este rollo? Muchas veces puedes percibir a través del corcho al llevarlo a nariz si el vino está acorchado, si tiene algún aroma pues raro, ¿no? En realidad es como esta parte... O sea, ¿a ti te dan el corcho en el restaurante? Sí, en el restaurante después de hacer el descorcho te ponen en un platito el corcho, uno lo revisa, ve... O sea, eso para alguien que está como muy metido en este tema, ¿no? Normalmente la gente no... O sea, sí huele. No lo hace. Y muchas veces cuando el vino no está en buenas condiciones, el corcho es el primero que lo recibe, ¿no? O sea, huele, está acorchado, a vinagre, está partidado. Si lo hueles así rápido, ¿a qué te huele? Ay, ¿a qué no huele? La uva. Hombre, este... Tienes la sensación, cuando está echado a perder el vino, al vinagre. Ajá, a vinagrado. Y casi todos los vinos, este... Deben de desprender un poquito de ese olor, es lo que la característica del vino, este... Ajá. Huele. Sí. Todos los vinos tienen esa característica. ¿Por qué? No sé por qué sé. Tienen de repente un toque de... A mí me huele mucho a tierra. Es lo que me gusta de los vinos españoles. Tienen esa sensación. Y esto también tiene que ver un poco con todos los aromas que uno ya tiene en memoria, ¿no? El 80% de nuestros recuerdos están basados en aromas. Entonces, todos estos aromas... A mí me gusta que reviene. Porque ese es el ruidito... Es lo que hace con la cerveza y chinevas y para que no chorale. Pero el vino tiene que sonar. Pero allá le estás poniendo aire. No pasa nada. Sí. O sea, me gusta así. No sé. Los aceites. Lásima, gordo. ¿Aceites? No. Esto que se... Es la densidad. Es la densidad. Es la densidad. O sea, entre más... Mientras más cuerpo tiene el vino. Sí. El hecho de que nosotros podamos hacer la copa así. Entonces, una copa nunca se sirve llena. Justamente porque nos permite jugar con esto. O sea, poder inclinar la copa y ver la caída que tiene en esta parte. ¿No? Qué tan rápido baja. Qué tan denso es. Muchas veces nosotros le llamamos piernas. ¿No? Y a veces piernas hasta color tienen por la cantidad de color que llega a tener el vino. ¿No? Entonces, lo primero es llevarlo a vista. Donde vamos a encontrar la brillantez. O sea, qué colores encontramos. Porque también en esta parte vamos a poder saber un poco la edad del vino. ¿No? Entre más teja y más café pueda llegar a ser el color. Es que ya el vino está en una edad avanzada. Los vinos jóvenes son púrpuras. Son mucho... El color es como mucho más fuerte. ¿No? Y brillante. Por ejemplo, en este caso, supongo, tiene un poco que ver el mantel de la mesa. Pero el color es fuerte. ¿No? O sea, no es visible al final de la copa. Y... Perdón. Después de hacer esta evaluación en vista, lo llevamos a nariz. Y lo primero que hacemos es copaquieta. ¿Qué encontramos en nariz cuando el vino no fue rotado? ¿No? En este caso, yo encuentro unas notas a frutos rojos. Quizá un poco de mermelada. También encuentro algunas notas... Yo creo que es como entre terrosas, como decía el doctor. Y quizá un poco de pimienta. ¿No? Encuentro una nota un tanto herbácea. Pero a ver, sirvanse una copa y díganme qué encuentran ustedes. ¿Cómo supongo que la debo servir para que no comete el... Así, exactamente. ¿Tiernito así? Así. ¿Qué es? ¿Una tercera parte de la copa? Sí, en realidad, las copas para cata deberían de ser como esta, ¿no? Y la cantidad es un poquito menos de lo que tiene esta copa. Porque lo que nos va a permitir es rotar. Gordo, ya está. ¡Salud, gordo! ¡Napito! ¡No, no, no, no! A ver. Pues a ver. Rótenlo y compártanme sus comentarios. ¿Qué encuentran ustedes? Esa, esa nota herbácea para mí está muy presente. A mí me gusta mucho el... Es que es, o sea, los frutos rojos... Ahí están. Sí, están presentes los frutos rojos, pero cuando uno rota la copa, sí hay una nota herbácea. Como, 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 como cardamomo, como pimienta, como cardamomo, pimienta. Yo te voy a decir, este, pimienta sí tiene un poco de pimienta. Pimienta, sí, las pimientas están, están presentes ahí. Yo encuentro un poco de mermelada, o sea, como fruta en compota. Yo lo siento ahumado. Sí, sí tiene unas notas ahumadas. Esto es posible por... Yo doyé. ...las barricas. Sí, sí, así es. Sí, es parte del... Es que lo leñan. Tiene mucha densidad. O no sé, tú, que has visto más vinos, pero para mí eso sí se marca. Sí, sí es denso, no es tanto, su caída no es tan lenta, o sea, sí baja rápido. Sí, se quedan un poquito las famosas piernas que tú dices, ¿no? Así es, así es. Sí se quedan. Sí, sí, sí bajan. Se forman bien y tardan en bajar. Un poquito a ciruela. Sí, sí, esa parte de ciruela es como la que encuentro en compota. Eso es como ya un poco maduro. Pues a ver, vamos a llevarlo a boca. ¿Voy bien, gordó? A boca. Así como se acabó. A boca, a boca. No sé, este... Llevarlo a boca lo que vamos a hacer es hacer un poco cuesta parte. Sí, ya lo que voy a proceder a empezar de ciruela. Metiendo aire y pasándolo por toda la boca para poder envinarlo. Tiene... Yo sigo... Me siento un sabor a tierra, ahumado. Aquí es donde... De repente siento más fuerte la pimienta. Sí, la pimienta está muy presente y aquí es donde yo les decía que esta parte que encuentras en nariz la confirmas en boca. Porque muchas veces no todas las notas que encontramos en nariz las confirmamos en boca. Entonces ahorita esta parte que dice el doctor se confirma en boca. Tiene... Se siente calor en la boca. No sé, debe tener unos 14 grados alcohólico. ¡Ujole! ¡Ujole, Julito! El tanino se siente, no sé si lo notas, se siente, pero no reseca el paladar, no está siendo agresivo. El sabor... Yo capto mucho el sabor a madera ahumada. Esa parte ahumada está muy presente. Sí. Pues no sé cuántos grados alcohólicos. Debe estar 13, 5, 14, siento que... ¿Dónde? Eres un crianza de 2014, mi niña, estás bebiendo... No, no, no. Como Dios manda. No estás bebiendo uno de... Me la repones, ¿eh? No sé cuánto... Pero sí, de manera de decir... A ver, puedo ver la botella. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Que sea 18 grados. No, temperatura menos, no sé qué es eso. Que no pistes. Que si estás embarazada, no manejes. Sí, en serio. Bueno, yo no estoy en la posición. Dice embarazada y manejando. Y lo de 18, no sé qué sea de eso de 18. Ah, menor de 18 años. Sí, es mayor de 18. Menor de 18 años. Lo estudié Casacuervo aquí en México. No sé cuánto... ¿Cuánto... A mí ya se lo encuentra. Mira, gordo. Sí, aquí dice 13 a 5. Ah, 13 a 5. Ya, pues mira el tamaño que tiene, por la razón no lo he encontrado. No tiene mucho alcohol. No, pero... O sea, no se siente. A ver, ¿cuánto tiene el... ¿Cuánto se siente alcohólico? La cava. ¿Cómo es el cava? El cava. Sí, es el cava. El cava. ¿Y cuánto? 12. Este menos. ¿El 14 es mucho para el vino? Es 13 a 5. Este es 13 a 5. ¿Y ese? También 13. 13. Para hacer vino de mesa hasta 14. Después entramos en la parte de los generosos, donde llegamos hasta los 18 grados alcohólicos. Pero a pesar de que no se siente el alcohol, o sea, no se siente alcohólico, se siente ese calor en el paladar. O sea, sí se nota esa parte. O sea, a mí me gustó. Sí, está rico. Más me vale, ¿verdad? No, pero... Sí, a mí, no sé cómo, lo siento con cuerpo, no sé si la palabra correcta sea un vino robusto, pero es un vino que cuando lo mesas en la boca le sientes hasta grueso. Sí, sí se siente, se siente con cuerpo, tiene estructura. Tiene estructura, no es un vino que pasa como agua, porque sí se siente, o sea, incluso tarda en pasar. El tanino que tiene me parece que, si bien no es un tanino sedoso, tampoco es un tanino verde, ¿no? O sea, no agrede el paladar, pero se siente esa presencia en boca, sí, esa astringencia está presente de una manera muy sutil. Sí, sí, no, 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 no se parte. Ahora, este, yo te lo digo así, en uno particular, con un queso, no muy fuerte. Posiblemente con un, este, no sé, este, con un manchego, este, a lo mejor hasta con un gruyer, puede ser que me guste, tiene más grasa el gruyer. No sé, no sé si con un roquefort, me gustaría con un roquefort, pero parece que sí con un roquefort. Yo creo que dependiendo de lo que estemos buscando, pero si queremos hacer un maridaje en línea, donde estamos buscando las mismas sensaciones, buscamos si es un vino de postre, algo que sea dulce, una fruta dulce, una compota. Y si hacemos justamente lo contrario, a lo mejor un vino que no tiene estas notas como tan dulces, con alguna fruta que corte esta parte como del dulzor. La semana pasada tuve oportunidad también de estar probando unos vinos chilenos, y nos pusieron la fruta de la estrellita, carambola, que a mí se me hace muy ácida, y el vino a mí no se me hizo tan ácido, entonces te pasaban ya las estrellitas cortadas. ¿En dónde estuviste eso? En Casa de Coambo. Ah, pero yo pensé que quemase café, dije, ah bueno. ¿Qué tal el maridaje? Porque, digo, no lo he probado, pero me parece que la acidez que tiene puede inhibir como esta parte del vino, o sea, no sé si precisamente sea un buen maridaje. Yo como tiendo glosón, pues, que ninguno de los sabores debe dominar. Así es. Por eso le llaman matrimonio, ¿no? Donde ambos deben de estar a la par. A la par. Pues no sé, los matemáticos se nacen, pero en mi casa siempre domina mi mujer. Ah, Simóni. En la tuya también. Entonces, a mí lo que me parece es, cuando combina, cuando tomas el vino, cual sea, el blanco, este, el famoso, el que sea, tú no se te debes de antojar tomarlo. Puede ser el mejor vino y la mejor, el mejor maridaje. Si no tienes antojo de tomarlo, no te vas a ver bien. Sí, no, no, claro. Esa a mí la primera. Según es que no sea, estén gente que cuando lo tomas, no se te encojan los... Sí, la que... Lo que sientes que es ahí. Sí. Sí, sí, que no sea justamente esa parte agresiva al paladar. Y como decía el doctor, y yo les hacía mucho énfasis en esta palabra, donde es sinergia. Porque la sinergia lo que va a hacer es enaltecer. O sea, si el vino es bueno por sí solo y el plato es bueno por sí solo y logramos esta sinergia, definitivamente lo que nosotros tenemos en la boca es placer. Sí, definitivamente que ninguno paque al otro. Porque si logramos hacer esa parte donde matemos a alguno, cambia el contexto. O sea, ya no disfrutas lo mismo. Ya cumplimos nuestra hora, pero vamos a hacer lo de los cursos que tenía de catas de vino y de maridax. Claro que sí. Vamos a poner en pantalla los datos de la asociación de nuestra sommelier, Cintia. Y que nos platique ya un poquito de todos estos cursos informados con los cuales se dan ahí. Sí, claro, con gusto. Pues en la Asociación de Sommeliers Mexicanos, única asociación en México avalada de manera internacional, lo que hacemos es la formación de sommelier a través de dos diplomados, que son los principales, el diplomado en dinos, que aproximadamente dura 10 meses, y el diplomado en bebidas destiladas, café y té. Actualmente tenemos diplomados en varias partes de la República. Tenemos en la ciudad, tenemos en Veracruz, en León, vamos a abrir en el Valle de Guadalupe el 11 de marzo, en el Viñado del Cielo, tenemos en León, en Mérida, en Cancún, en Los Cabos, y bueno, los que tenemos aquí en la ciudad, con todo gusto pueden inscribir para pedir informes. Estamos próximos a aperturar diplomado 12 de marzo, entre semana, el 27 de abril, sabatino. Tenemos diferentes sedes, y pues en el Inter del Año hacemos cursos, también pueden afiliarse a esta asociación como Wine Lovers, si no precisamente quieren tener una formación como sommelier. Y bueno, afiliarse a esta asociación es pertenecer a toda esta parte de catas, cursos y eventos que tenemos, la mayoría de manera gratuita, y los que no son gratuitos son con un costo preferencial. Entonces, pues con todo gusto, la asociación está a sus órdenes, y muchas gracias. Tenemos los teléfonos ahí en pantalla, ahorita nos vamos a poner. Ponlo en Facebook, ok, en Facebook, y la información de ellos. Y bueno, ¿qué otra cosa tienes? Pues vamos a darle su reconocimiento a nombre del Colegio Nacional de Cierranos Dentistas, a CEP, Fundación Doctor Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento a la sommelier Cintia Mejia Cárdenas, por su participación en Martes de Café, del Colegio Nacional de Cierranos Dentistas Radio, con el tema El Vino y el Maridaje, por la odontología mexicana, Ciudad de México, febrero 19 de 2019, y Cierranos Dentistas, maestro Carlos Carmona Cetina, nuestro presidente. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la explicación, por la plática. Y bueno, usted, Pati, gracias por la invitación. No, 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 al contrario, está usted en su casa, y lo queremos ver más seguido por aquí, doctor. Usted siempre es bienvenido. Me ves todos los días, Salud, ¿no? Salud, muchas gracias. Gracias. Bueno, el próximo martes me toca ser el conductor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. El 29 es que me toca a mí. Sí, bueno. No, pues ya ni me acuerdo, pero bueno. ¿Puedes invitar a una novedad? No, hay que hacer una de cafés. Sí, quiere. Ahora una de cafés y test. Pues bueno, yo me despido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Moni, gracias, Fanny, gracias, Julio, gracias, Napo. Y espero que haya sido un martes de café lleno de guino. Un martes de vino. Con mucha enseñanza, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y los esperamos la próxima semana, ya saben, en lunes en nuestra aula virtual y en martes de café. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de café. Por hoy. Adiós. Adiós. Adiós.